bueno que hice otro vídeo aquí en el reloj de flores por el mercado la tiendona la fecha ahora es ahora es domingo 10 de octubre del año 2021 vean este es el tráfico que se hace acá y aquí para lo que recuerdan en la tiendona vean cómo está aquí aquí yo nunca he hecho un vídeo pero al rato vamos a hacer uno vean para los que recuerdan del mercado la tiendona así se cuenta en el 2021 estamos desde el reloj de flores este es el reloj de flores aquí en san salvador vamos ahorita con rumbo hacia soyapango y este es la constancia aquí hacen la cerveza pilsener y este es el mercado de la tiendona y este es el redondo de la isla acá lastimosamente aquí los buses no dejan que se ve bien ahí está el redondo de la isla del mercado de la tiendona vamos a pasar y mostrarle más adelante otro lugar bueno seguimos aquí desde soyapango vean cómo se ve aquí en la ciudad el montón de cables no dejan que se vea bien y aquí multiplazas no plazamundo perdón estamos desde soyapango mostrándoles esta vista de acá desde aquí es la primera vez que le mostramos vean cómo se ve acá los edificios este es san salvador estamos desde soyapango un saludo para todas las personas que son de aquí de soyapango vamos a mostrarles vamos a mostrarles el municipio parte del municipio porque no y este es plaza soyapango y ahorita voy a hacer un video aquí en este centro comercial a mostrarles cómo se ve también de ahí y así aquí andamos y así aquí andamos vean el dulevar del ejército y este es soyapango un saludo bueno seguimos vean cómo se ve aquí desde esta vista la zona de la de la zona del escalón de la zona rosa vean bueno seguimos después del bueno estamos en desde el fuera del estado de Cucatrán vean esta es la vista que es aquí este video que hemos seguido desde desde el domingo vean la hermosa vista de acá la fecha ahora es la fecha ahora es miércoles 13 de octubre del año 2021 vean la hermosa vista que se ve de acá y en la la y